Hoy en Betagames Hola amigos de los videojuegos y bienvenidos a esta nueva temporada de Betagames Y el día de hoy les traemos un programa muy especial ya que hablaremos de una de estas rarezas de Nintendo que tanto nos gusta Y es además una de nuestras series favoritas también de anime y hablamos de Caballeros del Zodíaco y su juego Sensei ya o Gondendetsu Kanketsu Hell Un poquito difícil de pronunciar pero bueno Muchos no habrán tenido la oportunidad de jugarlo en físico ya que este juego salió para Japón en 1988 Así es, este juego tiene más de 20 años y para los que no pudieron disfrutarlo aquí les traemos un pequeño review para que lo descubran y lo disfruten Sensei ya o Gondendetsu Kanketsu Hell es el segundo juego oficial de la serie para Nintendo La historia de este videojuego está situada en el recorrido de nuestros ya conocidos caballeros para salvar la vida de Saori Quien es herida a muerte por una flecha que aparentemente no se puede quitar de forma normal Y a pesar de ser un ataque de un caballero de muy bajo nivel y que ellos constantemente lo digan Vaya, por lo que veo este tipo no es la gran cosa, nunca pensé que un hombre así fuera un caballero dorado Pero ese es un verdadero hombre Pues bueno, Saori está herida a muerte Por esta razón que los caballeros en menos de 12 horas tienen que atravesar las casas del santuario Derrotar a cada uno de sus cuidadores y así salvar la vida de nuestra querida Atenea y salvar al mundo del mal Y bueno, el juego Como ya lo había dicho anteriormente, el juego tiene dos sistemas El primero es uno tipo plataforma en el que tendremos que avanzar por el escenario derrotando a algunos enemigos Esto me hace recordar un poco al sistema de juego de Ninja Gaiden En cuanto a algunos movimientos y ataques del personaje El otro sistema de juego es un tipo RPG clásico por turnos En el cual puedes utilizar los famosos ataques de cada caballero Como el meteoro Pegaso o la cadena de Andrómeda Al igual que enfrentarás a los caballeros dorados con todos sus poderes La dificultad del juego es tan elevada que por momentos es difícil derrotar a los caballeros dorados Que prácticamente de un golpe te pueden matar Sumado a esto, en su tiempo había que adivinar o saber muy bien japonés Para tener idea de cómo ejecutar cada función del personaje Menos mal, esto se ha ido modificando con el tiempo Y podemos gozar de varias traducciones al español o al inglés Si no has podido disfrutar de este juego, te lo recomendamos aquí Para que puedas vivir de forma retro las aventuras de los caballeros del zodiaco ¿Y qué opinas de este juego culto de la Nintendo? ¿Habías jugado Caballeros del Zodiaco en esta consola? Si el juego te gustó o tienes alguna opinión, haznoslo saber en la caja de comentarios Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Si les ha gustado, dejen su like y no olviden Nos veremos en una próxima emisión de Beta Games ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.